Carolina Goich Borowicz, nacida en Santiago el 20 de diciembre de 1972, es una trabajadora social y política chilena, militante del Partido Demócrata Cristiano, tiene el grado académico de Magisterio de Economía, obtenido en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 2 de abril de 2016 asumió como presidenta del Partido Demócrata Cristiano. En marzo de 2017, su partido la nominó como candidata presidencial.